¡Hey! ¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más al canal de Vistor PA Bienvenidos una vez más a Counter Strike Global Offensive CSGO 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 Y estamos aquí, como veis A ver, aquí Ahí He bajado a platita, para que todos lo sepáis, ¿vale? He vuelto a A lo que es mi ser, a mi naturaleza A la plata, la plata es lo mío No va ¿Qué es eso? Eso es demasiado para mí, no lo merezco Yo soy platita y ya está Y nada, lo que os traigo aquí es un directo Que hice un trocito, un vídeo, una partida Dos contra dos Que hice ayer con David, mi amigo Monkey Shoot En la que nos salió bastante bien Hicimos un comeback ahí, uy, uy Uy, spoileado Bueno, pues ya lo sabéis, gente Lo que tenéis que hacer es ver el vídeo, dejadme todo vuestro Apoyo ahí en forma de likes y comentarios Y nos vemos en próximas Partidillas Por las mañanas, por cierto Estaré haciendo directos en Twitch Y por las tardes Tendréis vídeos ahí Con alguna partida así guapa Algún resumen No lo podéis perder, gente Tenéis que dejarme ahí vuestro apoyo Vuestro cariño Y vuestro amorcito Un abrazo muy, muy grande Y nos vemos en Twitch Chao Nos vemos durante la partida Ya eres muterato Vamos, vamos, vamos Si voy delante tuya Ah, no Aguanta, aguanta Nosotras tres, escuchamos Estoy poniendo la oreja en la pared Aguanta, aguanta Vale, yo también Vale, hay uno aquí en corto Uno en tóxico Lleva Lleva hostia Hola Qué bueno, tío Nos tenemos que haber comido, macho Yo no he desayunado Por eso A ver, 48 segundos 63 en 3, tío A ver qué tal está Pero no tengo amigos Una eco, una eco, una eco Una eco No compres Tío, si ha comprado BP Tira el humo Y lo puseamos Y que sea lo que tenga que ser Y vamos a saco Sabemos que se va a quedar Uno seguramente en tóxico Vamos a intentar comerle Y... Pues lo que tenga que ser Ah, tío Bueno Hemos quitado un arma Ah, qué penita Venga, va Venga ¿Compramos? Bien, compramos Yo me he comprado Mac Vamos a hacerle lo mismo Vale Te lo comes tú Y yo cubro por abajo Con el acar Venga Atrasa, atrasa un poquito Déjame pasar Vale, están los dos tocados 50 y vida los dos No me di cuenta No me di cuenta de que estaba ahí arriba Tío Ah, qué putada Si me hubiese quedado un pelín atrás Me hubiese cubierto la columna Pero bueno A 38 Bueno, da igual Venga, más pausadito ¿Qué te parece? Pues que seguimos pariendo rondas Tío, sin parar Aquí algo falla A ver que no estén busteados Esperamos al humo Sí, sí, sí Sí, sí De hecho voy a cubrir algo Voy a echar un... Ahí Está mirando atrás Tiro una nada Venga Entramos No, tío No le he dado ni una Pero que está campeando en donde ellos nacen Pero tú no sabes que me iba a ir para allá A esta ronda Joder, macho Voy a flipar Hay de magos, tío En el este de compañeros Son todos brujos Y saben de todo No hay nadie tóxico ¿Dónde está? Es detrás de la columna Menos, 18 Guau, tío 18 también le he dado yo, ¿sabes? ¿Qué cojones? Y nos venía el otro por detrás, ya Ya tengo mono de jugar Seguro que me tengo en la X-Champions Bueno, como siempre Puto, vamos Vamos a tirarle sumos en punto Y que yo que sé Vamos a intentar entrar de alguna forma, macho ¿Qué te das cuenta que Si luego defendemos bien El problema que tenemos Es que no conseguimos entrar, macho Sí Somos mal team para entrar Porque el Paz No me entra ni Dios ¿Intentamos bustearnos? ¿Por aquí, por las tablas? Hay uno tóxico, eh Lo has humeado ya, ¿no? Sí Espera que humeo la otra parte Venga, venga, venga Vale, vale El otro está en CT Menos 17 en CT ¿Allí? Sí Está uno Ahí Bien, joder, bien Bueno, ahí Víctor, esta tarde haces directo No puedo, pasto Esta tarde estaré currando como una perra Así que, GG No se puede No se puede hacer directos Estos no pushean Así que, GG Ah, sí Si ahora, en En este modo, tío Son todos unos setas Que no veas Bueno Nos tiran aquí Saben que estamos aquí, ¿sabes? Otra puta cara Es que es pa' flipar Espera, déjame Son brujos todos Entro yo No hay nadie Tiro, tiro flash, tiro flash Vale Entramos Pero muére nada Tío, muérete, ¿eh? Ay, puta vida, joder Venga, que nosotros podemos Hombre, ya La última, ¿eh? Paramos de perder Junto Viene por detrás Está abajo, está abajo Está abajo, detrás Por detrás Monster, monster Menos 46 Buenísimo Ahí Sky Eh, muchísimas gracias Por ese dolarico ahí De donación Un abrazo muy, muy grande Sky Grande ahí Puto amo, tío Bebiendo bien de agua Venga Come back, come back The come back is real, man Que te has pillado CZ ahí a tope, ¿eh? Eh, no, 5-7 en police Me me dio a monster Vale Oigo pasos No estoy seguro de si vienen por mi lado Están los dos esperando Vale, uno muerto El otro está también ahí, ¿eh? Aguántales, aguántales No les puse Aguántales Se ha metido Está a tu izquierda A fondo Uy, me ha dado casco, ¿eh? Retrocedo Aguántale Aguántale Si retrocedes, mejor todavía Voy Me meto en corta, ¿vale? No Eh, métete en punto Me voy yo a ventana Yo ya he retrocedido Estoy Estoy casi en nuestra base Tan agua Abajo Vale, lo he visto, lo he visto No sé si ha entrado Ha entrado, ha entrado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corta Vale, vale, vale Le veo Pillar, le pilla Buena Listo Por puto Bien jugado Bien jugado Y una baja Agh Y... Y porque me creí que era un fake defuse A lo mejor Y entonces, claro Me da más miedo entrarle ahí, tío Pero vale Vale, vale, vale Venga, venga, venga La misma, la misma Si ves que tal retrocede, eh Si no me perdonan Le voy a tirar humo en el túnel Para bloquearles por ahí Vale Vale, están ahí abajo Me están disparando a mí Le voy a tirar granada A ver si les dejo un poco tocados Están aguantando Llevan, llevan digger Así que cuidado, eh Con las distancias largas Vale Esto también está en el túnel Retrocedo Le aguanto Vale, es muerto Buenísimo ¿Quieren digger? No Buena ahí Buena, buena Venga, la misma Visto, ahora apunta más para arriba Y no al cuerpo El cuerpo es lo bueno, tío Hay que apuntar al cuerpo Siempre A los pies Hay un cheto que hay que apuntar a los pies Ni me dispara ni nada, eh Cuidado con Héctor Cuidado con Héctor Me han abierto con Héctor Ha bajado Está sin tocar Buenísima El otro también estaba con Héctor ¿En serio, tío? Toma ya Y se quema, por puto Por puto Venga, venga, venga Estamos en una ronda de empatarles Venga Hay que aguantar Como sea Jugar Muy Pero que muy Conservadores No estoy disparando Vale, es una decoy Vale Conector Vale, hay uno aquí abajo Va a tirar flash Le aguanto, vale Como sea Buena, buena, buena Retrocede Vete a punto Para atrás Vale, ya está Buenísima A ver si tiene este algo Para mí Gracias No Creí que tenía tiempo Para pillarle la K Pero bueno Se me da también Mejor la M4 Así que me la quedo A punto A punto La cabeza No os preocupéis Me vienen Me pushean por túnel Vale, vale Para atrás Para atrás Ha pusheado Está ahí ¿Qué? LOL Me voy a ventana Va flash, va flash Me voy a ventana Ten cuidado Vale Yo me quedo atrás Vale Me voy A donde respawneamos Puro monster Yo estoy Vale, me muevo Para mirar corta Ten cuidado Entra por corta Vale Vete atrás Vete atrás Vale Lleva Está 40 de vida Ah, mierda El timing Tío El timing Creí que se iba hacia He oído varios pasos en tabla Y creí que se iba hacia el agua Tío Yo también, tío Te lo prometo que he escuchado Que se iba hacia la izquierda El timing Tío Si me hubiese quedado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Seguimos igual Mierda He tirado mal el humo Por ahora no pushean Cuidado con Héctor Sí, sí Vale Están aquí abajo Uno por lo menos Les tiro fuego Ahí para para acá Vale La bomba está aquí abajo Me he tirado Me he tirado Una flash Pero Vale, me entran por corta Qué va, qué vas Joder Pues me ha flaseado la flash Que han tirado ellos Tío Por corta Por tu lado Tío, la han tirado para ti La han tirado para ti Cabrones Me ha tirado punto Porque me tiran a mi mierda Tío Venga, venga Una más Y tenemos el empate Víctor Vámonos Venga, que esto se puede Sí se puede, señores Sí Esta vez Esta vez Víctor Tira bien El humo Por favor Gracias Me entra por corta Mierda Mátalo Nada, no he podido Menos 14 Buenísima 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 Grande Vamos La última Víctor Vamos La última Y remontamos S6-2 Venga Le he tirado fuego Por aquí Por aquí No van a venir Hay uno aquí abajo Vale, me vienen por aquí Está al fondo del todo ¿Vale? Por los tiros que he oído Les he tirado smoke aquí Así que muy posiblemente Se te vayan para allá Vale No se voy a pisar ni nada Vale Venga ventana Tú, venga ventana Estoy a 20 de ahí Vale Me retrocedo yo también Sí, sí, sí Si te metes en CT mejor Me quedo mirando corta ¿Vale? Vale Ten cuidado Vale Está el otro de abajo también ¿En el mismo sitio? Sí Buenísima Víctor Nice Víctor, ¿cómo prefieres que te llamen? Víctor o Víctor En realidad me da igual Víctor es como el apodo Y Víctor pues Mi nombre Repito, lo siento muchísimo ahí por el spoil Como veis ha sido una partida intensa ahí Parecía que lo teníamos todo perdido Pero cubrimos súper bien como policías Y el comeback El comeback El comeback Es real El comeback Pues nada, gente Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por todo el apoyo Los comentarios que me estáis dejando Y nada Nos vemos en los directos de Twitch Pronto, muy pronto Un abrazo muy, muy grande Y un beso para todos vosotros Y ya sabéis lo que siempre Siempre digo Cuidaos mucho Viciad Pero sobre todo Sed felices ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!